A mí tenéis que convencerme de que vote Izquierda Unida, porque yo quiero votar a la izquierda, pero ahora mismo, personalmente, no sé muy bien qué gano yo como elector o como ciudadano votando Izquierda Unida. Lo digo en serio, ¿no? Sí. Bueno, si quieres votar a la izquierda no tienes otra alternativa. No hay otras fuerzas políticas que se reclamen de la izquierda. Podemos se reclama de abajo, no todavía no se ha definido en relación a si su programa electoral es de derechas o de izquierdas. Incluso hemos visto en los últimos tiempos como un programa electoral que pretendía ser de abajo, ahora está casi en el centro, en el debate que tiene con Ciudadanos y con el propio Partido Socialista. Cómo presenta un programa que es más un programa estatal, un programa para saltar el cielo, pero no para conquistar la tierra, para conquistar Asturias. Yo creo que ahí la izquierda está clara. En relación al Partido Socialista, creo que también está claro, ¿no? El Partido Socialista hace mucho tiempo que no se reclama de izquierdas. ¿Qué izquierda? Bueno, la izquierda que te queda es Izquierda Unida. Pero luego yo creo que por otra parte, ¿qué aporta Izquierda Unida? Yo creo que en estos momentos valores muy importantes. Yo creo que el más importante en estas elecciones autonómicas, que seguramente no será objeto de debate en elecciones autonómicas si no lo planteamos nosotros, es el valor de la igualdad. Es que somos una sociedad tan desigual que somos una sociedad obscena. Después de Letonia somos la sociedad más desigual de Europa, en la que unos pocos, muy pocos, caben en un autobús. Tienen el 20% de la riqueza. El 20% de la riqueza del país. Y otros muchos tienen un porcentaje mínimo de la riqueza. Yo creo que por lo tanto una fuerza defensora de la igualdad, que tenga como valor la justicia social y la igualdad, a mí me parece imprescindible, precisamente en una sociedad tan desigual. Y luego en relación a Asturias, yo creo que Izquierda Unida puede presentar un balance. Hay otros que se presentan, bueno, pues con el beneficio de la duda, sin mochila. Pero el balance, yo creo que el balance de las dos cosas, de la capacidad de hacer oposición en momentos muy complicados, en que todos crecíamos, parece que el país manaba leche y miel, todos sabíamos que detrás estaba la hiel, pero en definitiva, digamos, la mayor parte de la población pensaba que el crecimiento era para todos. Izquierda Unida en ese momento hizo oposición. Se opuso, por ejemplo, a la especulación urbanística, al plan de Llanes. Se opuso a la privatización del agua, a la privatización de muchos recursos naturales de esta comunidad autónoma y no fue comprendida. En ese momento no fue comprendida. Yo le hice una buena labor de oposición. Y cuando estuvimos en el gobierno, pues es verdad que éramos una fuerza minoritaria, que aportábamos, por tanto, una fuerza limitada al gobierno, pero hay cosas que hoy no se comprenden sin la presencia de Izquierda Unida. Por lo tanto, yo creo que hay que valorar también lo que hemos hecho en la oposición, pero también lo que hemos hecho en el gobierno. O sea, estáis ahí como, o sea, con el sanbenito de la casta, perdón por la palabra, y al mismo tiempo vosotros queréis presentaros como una fuerza rompedora. Es difícil, ¿no? No quisiera yo que Izquierda Unida fuera un último modelo. No lo quisiera. Yo creo que Izquierda Unida debe ser una formación política que sea, por una parte, responsable de su gestión, y creo que lo somos, y al mismo tiempo orgullosa de sus valores. Y yo creo que eso lo es Izquierda Unida. Una fuerza política de valores, de valores de solidaridad, de sostenibilidad, de igualdad, y una fuerza política también orgullosa de su gestión. ¿Y la gente que dice que no paras mucho por Asturias? No me conocen. ¿Vienes a retirarte a Asturias? No me conocen, llevo tiempo en Asturias. Yo tengo que agradecerle a Asturias y a los asturianos ser lo que siguen. Yo nunca me he olvidado de esta comunidad y en los últimos años, con más razón, porque he sido diputado por Asturias. Creo que difícilmente se puede encontrar un tema en el que el grupo parlamentario en su conjunto y yo en particular no hayamos estado en relación a los problemas de Asturias. Y yo creo que eso de estar en Asturias significa estar con los pies en Asturias o estar con la cabeza en Asturias. Y yo creo que también hay que superar, y yo creo que lo superaron nuestros abuelos hace tiempo, esa visión de que se defiende Asturias únicamente desde el territorio. Somos un territorio tan pequeño que la defensa del territorio, la mejor defensa, es un buen ataque. Y por tanto, la mejor defensa del territorio es estar interviniendo, y lo saben nuestros abuelos cuando estaban fuera del país y demás, que lo mejor es defender Asturias también desde fuera, también desde Madrid o desde donde sea.